Música Cerca está, cerca está, en ti trae el cansan de la paz Cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad Cerca está Viernes de la segunda semana de Adviento De la Evangelia según San Mateo capítulo 11 versículo del 16 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo con que pondré comparar a esta gente Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tienen un demonio Viene el hijo del hombre y dicen, este es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y gente de malvivir Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús echará en cara a su generación que no reciben a los enviados de Dios Ni al bautista ni a Jesús mismo Que acreditaba sobradamente que él era el enviado de Dios Dice San Juan vino al mundo y los suyos no lo recibieron Cuando Jesús utiliza la palabra generación lo hace ordinariamente en sentido peyorativo Jesús retrata en la parábola del pueblo judío que le ha negado a la fe Y de modo especial a los dirigentes del pueblo, a los maestros de la ley Su comportamiento es de niños tercos y caprichosos Ellos se sentían felices esperando el diezmo del anís, la mentra y el comino Y descuidaban lo fundamental de la ley La justicia, la misericordia, la fe, no la vivían Sentados en la plaza criticaban la actitud de todos los enviados de Dios Todos aquellos que no entran por sus caminos y se ajustan a sus planes Están lejos del camino de la salvación y del mismo Jesús Ellos son los más directamente responsables Esta vez la queja está en labios de Jesús Con la gráfica comparación de los juegos y la música en la plaza Un grupo de niños invita a otro a bailar con música alegre y el otro no quiere Les cambia entonces la música y ponen una triste pero tampoco En el fondo es que no aceptan al otro grupo por mero capricho o orgullo La aplicación de Jesús es clara Debemos ser honestos y reconocer que Dios ha hecho todo y más Con el fin de que nosotros regresemos a Él Seguramente no habría faltado invitación a retiros A participar en los sacramentos de la reconciliación y a participar en la Eucaristía Y para muchos esto no ha sido suficiente Siempre hemos encontrado un pero a la oportunidad que Dios nos ha dado Sea para convertirnos o para crecer en nuestra vida de gracia Prefiriendo muchas veces continuar en nuestra tibieza Es tiempo de darle ya una respuesta generosa al Señor De abrir de paso en par nuestro corazón Para que el amor de Dios entre hasta lo más íntimo de nosotros mismos Y produzca vida y vida en abundancia Nuestra felicidad y realización personal Dependen de haber escuchado y responder al Señor Con más razón durante este Adviento Preparándonos a su venida Que el Señor los bendiga Tú me llamas y me brindas tu amistad Sus palabras te hacen despertar Míreme, llégueme Hacen falta obreros en la pies Cerca estás, cerca estás La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones